Muy buenos días, Consumvenia, señora Presidenta. Durante el extenso periodo de hegemonía unipartidista, el esquema empleado para subordinar al Poder Judicial a los vaivenes del poder político era una combinación de falta de independencia interna, así como de independencia externa. La alineación de la mayoría parlamentaria con el presidente aseguraba la designación de ministros de la Suprema Corte partidarios o al menos de ministros aceptables para el partido que actualmente gobernaba. Dentro de la transición de las instituciones, el Poder Judicial, o mejor dicho, los Poder Judiciales muestran un profundo rezago. La oscuridad y la ausencia de fundamentación de las decisiones judiciales, las sospechas de cercanía con los poderes políticos y la notoriedad de la defensa de sus privilegios e intereses corporativos han resultado lamentablemente en la deslegitimación de la actuación del Poder Judicial y difícilmente podrán contribuir a mejorar su imagen ante la ciudadanía, es decir, se han convertido en una oficialía del poder político. El Poder Judicial adeuda un enorme pasivo con la sociedad y requiere reconstruir la legitimidad de la actuación del Poder Judicial para que pueda dejar detrás las sombras de un pasado de ausencia de independencia con respecto al poder político. Como poder del Estado, la actuación del Poder Judicial puede y debe ser objeto de la evaluación crítica de la sociedad y la ciudadanía. Esto requiere del control y supervisión de la misma hacia la judicatura. El Poder Judicial sólo podrá ser independiente cuando menor sea o se reduzca la influencia del poder político sobre el mismo. La injerencia o la probabilidad de que las decisiones judiciales se vean determinadas por los intereses, por las preferencias o los deseos de otros órganos del Estado, como por ejemplo el Presidente o el Congreso o alguna Cámara de esta, o bien por los intereses, preferencias o deseos de grupos que tienen intereses en el Poder Judicial para satisfacer intereses, mezquindades. En muchas entidades federativas el panorama es idéntico o peor al que se campeaba en el Poder Judicial cuando estaba el año de 1994. Concluyo, señora Presidenta. No son raros los ejemplos de postergación de la ratificación de los jueces de manera de evitar que se consolide su inamovilidad y mantener pendiente la amenaza de remoción en caso de una supuesta indisciplina. Tenemos tristes ejemplos, mencionaré unos cuantos. Apenas en noviembre del 2016, esta misma Cámara de Diputados aprobó ampliar un periodo de magistrados del Tribunal Electoral en una clara muestra de cooptación política del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Otro caso es el de Edgar Elías Azar, quien desde el año 2008 pasó a ocupar la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del DF hasta el año 2012, para después reelegirse hasta el 1 de enero del 2016 y posteriormente, de manera ilegal, se reelegió nuevamente para un periodo hasta el año 2018, en un caso inédito en el Poder Judicial mexicano, ahora propuesto por el Presidente de la República como Embajador de México en los Países Bajos. Es decir, pudo ocupar el cargo de Presidente del Tribunal y Presidente del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México durante nueve años, a pesar de que la base cuarta de la fracción segunda del artículo 122 de la Constitución señala de manera expresa que los consejeros durarán cinco años en su encargo y serán sustituidos de manera escalonada y no podrán ser nombrados para un nuevo periodo. Estas acciones en nada ayudan a la legitimación del Poder Judicial y en cambio dañan severamente la credibilidad e independencia de los tribunales. La legitimidad de la actuación judicial está vinculada con la aceptación de sus resultados por la ciudadanía. Parte de la legitimidad de la actuación judicial está cifrada en la aceptación de sus decisiones de su imagen y de su conducta por parte de la ciudadanía. El correcto ejercicio de sus funciones, compañeros, y de la virtud y la sensatez política por parte de los jueces, de ahí que en contextos de ausencia o corrupción de las instituciones representativas o de notoria ausencia de su legitimidad de ejercicio, el papel activista y políticamente oportuno del Poder Judicial tienda a ganar legitimidad a la ciudadanía. Por su atención, muchas gracias y que tengan una excelente tarde.